Hola amigos, soy Francesc Camperby de Crownline Spain y hoy os traemos un barco de ocasión que es una maravilla. Se trata de una Crownline E285, un barco con una eslora de 8 metros 60, muy bien equipado, con un molinete eléctrico, como podéis ver, el ancla que sale por debajo, con un arco de aluminio que sirve hace las veces para hacer de arco de wake, pero también al mismo tiempo más elegante que la típica torre de wake. Se baja eléctricamente en caso de tener que pasar por debajo de un puente o de tenerla que guardar en racks durante el invernaje, etc. Como veis el barco está impoluto, ha tenido un verano simplemente de uso y el barco viene equipado, como veréis luego en las fotos, con grandes zonas de solarium, con una barbacoa eléctrica, una pequeña nevera eléctrica, una nevera de hielo, muchas zonas de estiva, guardar todo el equipo de seguridad y las cosas que llevamos para pasar un día a bordo, no va a ser absolutamente ningún problema. Un barco que lleva el suelo SIDEC, acabado en teca, en todo lo que es la plataforma, la bañera, una tapicería en tonos crema, que va mucho juego con el suelo de teca y como veis está inmaculado el barco. Vale, va a vc eléctrico, bomba maceradora para poderlo vaciar, el barco no tiene, es que ni un arañazo, ni un simple arañazo. Y bueno, el barco muy pocas horas, poquísimas horas, una de aquellas ocasiones que salen de vez en cuando, el motor está en garantía hasta septiembre de 2025, con lo cual, pues no es un barco nuevo, pero prácticamente nuevo y que ha tenido ya, lógicamente, parte de la depreciación que tiene un barco que es de ocasión. Con lo cual, no dudéis en contactarnos si queréis más información.